...orugir del cañón, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Padre, a tus cielos de oliva, en la paz del arcángel divino, en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Hacia usar un extraño enemigo, profanar con sus cartas tu suelo, de su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios.